La seguridad en la frontera norte depende del trabajo mancomunado de las Fuerzas Armadas, pues ante el riesgo latente de una incursión de grupos irregulares, es necesario coordinar acciones estratégicas que garanticen la protección de la soberanía nacional. Precisamente bajo esta premisa, el Comando Nº 1 Norte de la frontera en la zona del Putumayo organizó una exhibición estratégica en un simulacro sobre las riberas del río San Miguel donde se ejecutaron tareas de aire, tierra y agua para la captura de un grupo ilegal en suelo ecuatoriano. Capturados en territorio ecuatoriano. Por lo que para este fin debemos disponer de unas Fuerzas Armadas organizadas, entrenadas, equipadas. Por eso debo resaltar que el entrenamiento de Fuerzas Armadas es lo más real posible, es lo más riguroso también, algo tan parecido como en el combate o ante cualquier actividad de riesgo que se deba participar. La muestra, que duró alrededor de una hora, tuvo como principal espectador al presidente de la República, Rafael Correa, a varios ministros y asambleístas quienes apreciaron paso a paso las medidas militares para custodiar la frontera y la dignidad ecuatoriana. Número 54, Capitán Calles. El Contingente de Protección Fronteriza utilizó la fuerza de 563 hombres y un equipo de alta tecnología en comunicaciones y transporte desde paracaídas, aviones, helicópteros, morteros, francotiradores y otros elementos casi inexistentes antes de este gobierno. Hay que tener la responsabilidad y el arte para saber asignar los recursos. Sí, son dilemas del día a día. Hay que saberlos resolver. Pero no se puede jugar con esa clase de dilemas. No se puede jugar con esa clase de cosas. Si hubiéramos tenido los helicópteros de transporte, hubiéramos llegado mucho más rápido al sitio del bombardeo de nuestra patria el 1 de marzo del 2008 y tal vez no hubieran huido impunes los agresores. La seguridad de la frontera norte, un paso más hacia el desarrollo. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Miguel Romero, Santiago Duque, El Ciudadano TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!